Música Música Vamos, fixen nois? Pajan los ojos, la gente que necesita aplausos Música 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 ¡Suscríbete al canal! No estamos cordiales Vamos a hacer una hora que dé la vuelta entera. Vamos gente, desde ahí vamos a empezar una hora. Vamos a empezar una hora que dé la vuelta. Vamos a empezar, vamos a empezar. Vamos a empezar, vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos a empezar. Vamos. Vamos. Vamos a empezar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!